Usualmente cuando descargan los kits de mi tienda en línea o cuando descarguen de Bitstar, ya sea el paquete de kits que está listo para instalarse y se programa automáticamente solo en la SPDCX, son 43 presets, creo que un poquito más. Usualmente les va a dar este archivo, cuando lo descargan va a estar en ZIP o este archivo comprimido donde están los sonidos. Ustedes lo que tienen que hacer es darle doble clic a este archivo, darle doble clic ya sea en Mac o en PC, le dan doble clic y automáticamente aparece este folder que dice Roland. Pero antes que nada tienen que conectar una memoria a la computadora, una memoria donde no tengan archivos, que solamente sea la memoria limpia. La memoria no tiene que ser grande, usualmente puede ser de 4 GB, lo recomendable porque realmente los samples no ocupan mucho espacio en la memoria. Así es que les recomiendo una de 4 GB y ya si quieren poner una de más capacidad, pues eso no hay problema, eso ya lo pueden hacer también. Pero usualmente cuando descarguen el archivo, como les digo, le van a dar doble clic a este icono que está aquí para descomprimir el archivo, les va a aparecer este archivo que dice Roland. Y este archivo Roland lo van a tener que transportar a la memoria que ya conectaron a su computadora, al USB, por ejemplo ya lo tengo aquí, el USB está aquí. Y tengo que pasar este archivo aquí adentro. No vayan a abrirlo porque muchas personas a veces lo abren y andan buscando los sonidos aquí adentro que no los encuentran, que no se los va a dar porque vienen ya comprimidos en este folder. Entonces lo que tienen que hacer, como les digo, básicamente es agarrar el archivo este completo que está aquí, no abrirlo para nada. Y aventarlo a la memoria aquí, que se vaya a cargar en la memoria para, de esa manera ya lo sacamos, este, la memoria y la vamos a conectar en la Roland SPD-CX para descargar los kits que ya están listos para instalarse. Así es que vamos a dejar que se cargue poquito y ahorita sacamos la memoria y la vamos a conectar en la SPD-CX para que vean el procedimiento también en la SPD-CX como se instalan los kits. Ok, ya está instalado, digo, ya está cargado el archivo en el USB, les va a aparecer de esta forma, que está aquí. Ok, entonces pues ya lo sacamos de la computadora, de aquí y vamos ahora a la máquina donde vamos a instalar los kits. Ok, pues ya tenemos la memoria aquí cargada con el archivo como lo hicimos en la computadora, ahora vamos a conectarlo en la parte trasera de la máquina. La máquina se conecta ahí atrás, aquí mero. Después de ahí pues vamos a ir a la máquina. Aquí, yo ya tengo instalados mis sonidos, solamente les voy a decir los pasos que deben seguir para poder instalar. Ok, ya después que estamos aquí en la máquina, el siguiente paso es irse a menú, que está por aquí así. Este botón que dice menú. Después de ahí vamos a seleccionar esta opción que dice utilities. Nos vamos a esta opción. Está por acá. Lo vamos a hacer con las flechitas estas. Y ya pues se selecciona. Le damos para acá o para acá. A ver, acá están las flechitas. Pero vamos a seleccionar esta opción que dice utilities. Después de ahí pues vamos a presionar este enter. Aquí está flasheando el botón. Presionamos enter y nos va a mandar hasta esta pantalla. Después de aquí vamos a ir a donde dice load USB o load USB memory. En esta opción que dice aquí que viene siendo la tercera opción. Vamos a bajar entonces con estas flechitas hacia abajo. Uno, dos, al tres. Ahí mero. Vamos a presionar enter. Aquí mero. Y después de ahí vamos a seleccionar esta parte de abajo. Porque usualmente veo que todos están seleccionando la parte de arriba que dice kit settings. Y si la presionan de esta manera, le presionan enter. Les va a aparecer que dice no hay archivos. ¿Ok? Entonces este es el error que están cometiendo algunas personas. Bueno, pues no saben, ¿verdad? Entonces este error es el que les aparece y piensan que no hay archivos. Entonces vamos a regresarnos hacia atrás. Lo que tienen que hacer es seleccionar esta opción que dice all aquí abajito. ¿Ok? Aquí ya seleccionan esta opción que dice all. Después de ahí vamos a presionar enter. Aquí mero. Ya que presionamos enter. Aquí ya les va a aparecer el archivo que dice backup. 0, 0, 0. Depende pues como esté por ahí. De repente puedo cambiar el nombre. De esta manera pues ya ustedes le van a presionar enter a esta opción. Y ya les va a decir que si queremos instalar ya vamos a decir ok. Entonces presionamos otra vez enter. Y después de ahí pues ya se va descargando el archivo. Va a tardar un ratito. Va a descargar poquito. Aquí va a aparecer una línea que va a ir descargando el archivo de poco a poco. Hasta que termine. Hasta que diga completed. Entonces ahí es cuando ya van a estar instalados los sonidos. Yo ahorita no lo presiono porque tengo algunos sonidos programados que uso para tocar en mi grupo. Y pues no quiero desprogramarlos ahorita. Así es que pues ahí está la manera de instalar los archivos. Espero y les sirva de gran ayuda. Yo voy a presionarle en salida aquí. Porque no quiero instalarlos. Porque ya los tengo ahí. Mis sonidos. Aquí ya tengo mis sonidos. Y de esa manera es como se instalan los kits para la SPDCX. Así es que muchas gracias por ver este video. Si quieren adquirir los samples. Les voy a dejar el link en la descripción de aquí abajito. Para que le hagan clic y los descarguen. Y ya miran este video como se instalan para que tengan sus sonidos.